Ya han visto el acuerdo que han logrado Sánchez y Doña Rogelia, Doña Rogelia y Sánchez. Y sale esta tipa diciendo que el tren es el transporte del siglo XXI. Yo creo que el tren era el transporte del siglo XIX, que fue el que cambió el mundo. Pero no, ahora es el tren, no es el avión. Por cierto, el avión que cogen ellos a diestro y siniestro para hacer incluso hasta la compra. Nos quieren quitar los vuelos internos, los vuelos peninsulares. Pero, ¿y esta mujer? ¿En qué piensa? Estos hablan siempre de genocidio. Yo creo que tienen una neurona caníbal que directamente se ha comido todas las demás y solo le queda esa neurona. Porque tiene un genocidio neuronal directamente. ¿Saben lo que han supuesto estas declaraciones de Doña Rogelia, amigos? Que Aena haya perdido 615 millones de euros por esas declaraciones de esta señorita o señora o lo que sea. Lo cierto, amigos, lo cierto es que era algo cantado que Sánchez, pues lógicamente, llegara a un acuerdo con los comunistas. Sin los comunistas Sánchez no es nada. Pero lo malo de todo, amigos, son las medidas que quieren tomar. Atención, las medidas que quieren tomar de reducción de la jornada laboral, de reducción de los vuelos internos en España, son medidas que vienen fatal a todos los españoles. Pero mientras tanto Sánchez estaba feliz, presumiendo de un gobierno entre comunistas y socialistas marxistas que quieren romper la Constitución y que van a aprobar la amnistía para que una panda de delincuentes les vote en la investidura. Por cierto, una panda de delincuentes, que ojo, que luego lo hablaremos, porque el Consejo de la República le ha dicho directamente a Puigdemont que no se llegue a la investidura. Ahora, luego lo vamos a ver, pero mientras tanto vamos a escuchar lo que ha dicho Sánchez. Muchas las energías y las ilusiones que hemos compartido y que estamos también compartiendo con el conjunto de la ciudadanía española en este día tan relevante, tan importante para las izquierdas y para el conjunto de la sociedad española. En fin, contamos con el proyecto, contamos con la ilusión, contamos con las ideas, con los equipos para avanzar más y más rápido. Y tras esta última legislatura, pues además contamos con la experiencia de cooperar en un gobierno de coalición y yo estoy convencido de que habiendo hecho las cosas muy bien, en circunstancias extraordinariamente complejas, efectivamente coincido con Yolanda, en esta ocasión lo vamos a hacer aún mejor. Vamos a hacerlo aún mejor. Porque nadie sabe lo que va a ocurrir durante... Pues ellos dicen que vamos a hacerlo aún mejor. Hombre, es que aún mejor es muy fácil hacerlo porque peor es imposible, Sánchez. Pero está contento, está feliz. Es un gobierno que tiene a las mentes privilegiadas, dice. Pero si juntamos a todos los del gobierno y no sumamos ni cuatro neuronas entre todos ellos. Si son una pata de analfabetos funcionales. Si son los más tontos de los tontos de los tontos. Pero lo peor de eso no es que sea un gobierno de tontos, sino que son tontos y malos que quieren acabar con nuestra democracia, con nuestras libertades. Y ojo, que este acuerdo, este acuerdo, si es el acuerdo de la infamia, amigos. Pero hay que sumarle a más acuerdos de la infamia. No son los acuerdos entre el Partido Popular y Vox. No, esos son acuerdos entre patriotas. Estos, estos acuerdos, si son los acuerdos de la infamia. Y la reunión de la infamia con Bildu. Y cuando llegan al acuerdo, o a lo mejor no llegan con Puigdemont. Pues lógicamente así hay que titular. Acuerdos de la infamia. Porque Sánchez, amigos, es un personaje malo donde los haya. Incapaz de gobernar un país. Pero que es capaz de tomar todos los resueltos del país. ¿Para qué? Para estar en el poder hasta que le dé la gana. Pero mientras tanto, ¿qué está haciendo este señor? Mientras tanto estamos sufriendo una invasión en Canarias. Una invasión que directamente Sánchez sabe cómo la soluciona. Con 15 guardias civiles en el hierro. 15 guardias civiles. Cuando vienen oleadas, vienen miles y miles de inmigrantes ilegales. Sin saber si son lo que son. Si son buena gente, mala o regular. Pero él tiene solución para esto. En vez de tomar medidas para llevarlos a sus países de origen. O tomar medidas coercitivas con la Armada. Para evitar que los barcos nodriza circulen. No, no. Vean ustedes lo que hacen. Miren, miren. Miren a los inmigrantes cómo los mandan a la península. Esto es esta noche. Esta pasada noche. Los inmigrantes ilegales de Pedro Sánchez. Que directamente nos los trae aquí a Madrid. Y luego se repartirán por tal península. Y luego hotelito, comida y paguita, claro. Y estos señores, ¿dónde van a ir Sánchez si no pueden ser contratados por nadie? Tienen dos opciones. O hacer cosas ilegales. O hacer cosas ilegales. Porque ninguna empresa le pueden contratar. Porque son personas que han venido de forma fraudulenta al país. Pero amigos, este hombre dice que estamos preparados. ¿Prepáraos para qué? ¿Prepáraos para qué? Para la invasión. Y mientras tanto, amigos. Mientras tanto, la policía y la Guardia Civil dice que el nivel de alerta en España. Es casi del nivel 5 o nivel 5. Lo único que falta es sacar el ejército a la calle. Que Sánchez no quiere sacar el ejército a la calle. Esta es la situación que vivimos. La forma de solucionar las cosas de Sánchez. Directamente coge. Sánchez es cuando ve la basura. Y en vez de limpiarla y tirarla al basurero. Directamente la mete debajo de la alfombra. Y es lo que va haciendo. Metiendo basura debajo de la alfombra. Y ahora mismo la alfombra está a punto de desbordarse de la mala gestión que ha hecho este tipo. Pero ojo. Ojo. Que tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos civilmente ante lo que está pasando. Tenemos que levantarnos ante la prostitución del Tribunal Constitucional que puede que admita la amnistía. Tenemos que levantarnos ante los pactos infames con los enemigos de España de Pedro Sánchez. Y hoy, amigos, ha empezado esa campaña. Esa campaña para la manifestación del 29 de octubre en Colón. Vean este vídeo que se van a emocionar todos ustedes. Así ha declarado la independencia de Cataluña el presidente de la Generalitat. La unidad de España más en peligro que nunca. Vamos, levanta. Vamos a poner la bandera. Los independentistas piden a Sánchez la amnistía y un referéndum a cambio de apoyar su investidura. Un compromiso histórico. Momentos, días o historias que son las que unen a generaciones de naciones fuertes. Sal como en el 2017. Por la unidad volvamos a hacerlo. El 29 de octubre en Madrid. Pues ahí lo tenemos, amigos. El 29 de octubre en Madrid. A las 12 de la Plaza de Colón. Todos por la unidad de España y contra el golpe de Estado. Y...